Y hay esta historia que nos confronta y nos dice tu lealtad, dice mucho, tu lealtad hace que Jehová, que Jehová ponga en vergüenza al diablo, ponga en vergüenza a los que no creyeron, ponga en vergüenza a los que aún siguen reuniéndose, hablando mentiras, murmurando, a catar a la santa rima. ¡Poderoso! Y lo está maldiciendo, pero por su lealtad, por su lealtad, Basilio, lo avergüenzo. ¡Santo! ¡Jarabuya! Y a lo que una tarde, mira esta escena, específicamente una tarde, llegarán, tocarán la puerta, un damán shakai. ¡Poderoso eres Jesús! ¡Aleluya! Y Dios se los presentará delante de ustedes, diciéndoles, no puedo dormir, ya no puedo con esto que me está matando como a juda. ¡Santo eres Jesús! ¡Aleluya! Tengo que confesarles que fui un mal amigo, que fui un mal consejero. Que fui un mal amigo, que fui un mal consejero, y no comprendí el proceso, y comencé a criticarlo, comencé a murmurar de ustedes, abasen, Dalíba. ¡Pero por su lealtad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo le entrego la victoria! ¡Habrán testigos en esa tarde! ¡Utamán shakai, Dalíba! ¡Habrán testigos en esa tarde! ¡Utamán shakai, Dalíba! ¡Que hablarán lo que allí pasó! ¡No siento algo lindo aquí! ¡Poderoso tú eres, Dios! ¡Valeluya! ¡Vale la pena! ¡Y tamán shakai, pasar por todo esto, pastora! Pastora, usted sabe que vale la pena llorar, gemir delante de la presencia del Señor, por aquel que nos hace mal, por aquel que nos hace daño. Pero nuestra lealtad a Dios hace que se manifieste el amor aún con nuestros enemigos. ¡Santo eres, Dios! La lealtad que cargamos nosotros, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, son los que cuando les piden de beber, les damos de beber. Que cuando les piden de comer, les damos de comer, gloria, el que vive y dena para siempre. Pero llegó el tiempo, llegó el tiempo de hacer justicia. Llegó el tiempo de hacer justicia. Llegó el tiempo de hacer justicia. Llegó el tiempo de ver a Dios haciendo justicia. ¡Poderoso! ¡Purra bán shakai! Luego de todo el proceso, que Dios pasó. Dios nunca había visto a Dios. O escuchó, o creyó, en que había un Dios de poder. Lo escuchó, él entendió, y él creyó, que había un Dios grande, que había un Dios poderoso. ¡Poderoso! 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 ¡Poderoso eres, Dios! ¡Poderoso! 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 El tiempo, el tiempo, le entrego, le entrego, le entrego el terreno, yo lo voy a pagar, le entrego los materiales de la escritura, de la estructura, pastor, y como te di en revelación y por mi palabra, el lobo, así te voy a dar la arquitectura de mi templo, va a ser muy parecido, va a ser algo diferente, veo alrededor de ese templo, cuartos de retiro, donde se hará el campamento, donde se hará el campamento, porque el pente costal sigue vivo, porque el pente costal sigue vivo. ¡Santo! ¡Han sido un beso, pastor, estamos preguntándole a Dios que tú tienes por nosotros, nos vas a dejar ahí, nos vas a mover, ¿qué tú vas a hacer? Aquí está la respuesta a tu pregunta, te entrego el terreno, una basura la van a sacar, te entrego el terreno, y la estructura la levanto, se levantan manos, porque amola la obra, y comienza a bajar en la lima, a trabajar por mi obra, esta recompensa será una basura en la lima. Por tu lealtad, 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 esta va a ser la danza aquí en la lima. Por tu lealtad, por tu lealtad, por tu lealtad, ay, 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 yo siento algo grande aquí, y esta va a ser la lima. No van a creer. Pero Dios va a sorprender y esta va a ser la danza aquí en la lima. Ay, Dios mío, yo siento la lima. ¡Santo eres! Llega al campamento para los campamentos jóvenes de Candela, llega. Llega al campamento para el de Damas, llega para el de Caballero, por Tabaceta, arriba. Llega porque eso nació, ¡ah! Eso nació, ¡ah! En el corazón de Dios y fue depositado a esta iglesia. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios para las críticas! ¡Gloria a Dios! ¡Canto eres, Jehová! ¡Poderoso! ¿Cómo estás aquí hoy? Todos ustedes hasta la visita, por su lealtad. Porque aún cuando la familia dijo, Este va a seguir repalando en el mismo fango Este se levanta y se cae Este va a seguir haciéndolo Uta baseta lima Aun con los que comían contigo en tu mismo plato Van a decir no, esto es lo que a un charlatán Está jugando con Dios Están de iglesia escondiendo, se no va para ningún lado Uta man saca lima Y rabaseta lima Lo que ellos no supieron es que tú estabas En el proceso de tener un impacto Un encuentro con Dios Y Dios sembró en ti Ay, 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 el compromiso de la lealtad Ay, 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 ay Dios sembró en ti El compromiso de la lealtad Avanzó, puta luna, saca Y lo que Dios prometió Para ti, para tu casa Lo va a cumplir Amén, aleluya Lo va a cumplir Lo va a cumplir Lo va a cumplir Te llamó a ser adoradora Vas a ser adoradora Te llamó a ser evangelista Vas a ser evangelista Te llamó a ser misionero Vas a ser misionero Te llamó a ser pastor Pastora, vas a ser pastor Vas a ser pastor Amén, aleluya Amén, aleluya Un balonso, tú y calé Mi alma te abor